Charmander, vamos a calmarnos un poquito porque sabemos que estamos en un año extraño pero, por si aún no te habías enterado, hemos vuelto a la Iron Cueva ahora sí, no solo llevamos a Transferencia24 en nuestros corazones sino que ha vuelto aquí, detrás, semicamuflados ¡Ojo! ¡Oh! Mira, desaparece si levanto el brazo sin embargo, nosotros sabemos que aunque desaparezca visualmente Transferencia24 siempre está con nosotros la gestoría más pepino que te puedas encontrar si tienes que cambiar de nombre porque además lo puedes hacer online, link in description, en el primer comentario fijado tienes un 10% de descuento con el código IRONFRIEND10 si vas a cambiar de coche, de moto o incluso de bicicleta de esas caras con nombres del dueño y todo, es mentira, es broma, es broma lo de la bici me lo acabo de inventar pero si vas a cambiar de nombre de un coche a una moto pues que sepas que sí, que Transferencia24 unas personas para nosotros muy importantes que si conoces Wheel of Supermoto, la serie en la que yo corro con una supermotar y que tantas alegrías nos ha dado y nos va a volver a dar en el nuevo canal que también tienes por ahí el link que puedes ir a buscar lo que es IRONFRIEND89 donde va a empezar esta misma semana que ya he vuelto a la IRONCUEVA otra vez vuelve la serie y a ellos les debemos que este año probablemente podamos seguir corriendo si es que finalmente hay temporada que ya tenemos calendario así que preparados porque en abril vuelve para entonces prometo que os habré contado todo lo que pasó durante este año lo prometo perdonadme que haya tardado mucho pero como estábamos diciendo ahora que tenemos a nuestros amigos de Transferencia24 que ya sabéis que os cuidan con un 10% de descuento si tenéis que cambiar de vehículo vamos a poder correr y tener un montón de sesiones de mucho gas en el nuevo canal ya sabéis en IRONFRIEND89 mientras tanto aquí también nos apoyan muy potentemente para que sigamos hablando de MotoGP tú y yo y ojo porque este vídeo ahora sí siento que la intro se haya alargado un poquito se nos viene un vídeo complicado complicado de esos de los de me tomaría un café pero ya no me queda cago en la leche porque vamos a contar cositas y vamos a parar los pies a los listitos atiende con atención por favor y no me entretengo más voy al grano pero esto es importante que lo escuches ¿vale? resulta que me viene la preciosa noticia de que al circuito de Montmalo al circuito de Cataluña de Barcelona donde se produce los grandes premios en Barcelona como ya sabemos todos los años ha puesto a la venta entradas pero no nos llaméis gilipollas a la cara otra vez joder no nos llaméis gilipollas coño que esto ya ha pasado y ojo del por qué voy a hacer este vídeo ¿vale? por favor ya sé que algunos ya estáis joder tío ¿quieres dejar de hacer spam? joder tío ¿quieres dejar de contarme la vida de otro canal? pero esto sí es importante y hablo totalmente en serio intento explicarme por favor con el máximo cuidado y cariño ¿no es grave que vendan entradas? bueno sí, sí lo es lo quiero decir podría decir algo bien bueno pues ya está el tema es que como ya sabemos hipotéticamente el 3 de junio es decir no queda tanto quedan unos 111 días aproximadamente será el gran premio de Cataluña en 111 días mucho tiene que haber cambiado la película para que esto haya mejorado tanto como para que se permita el público así que la cosa no pinta fácil no pinta fácil no vamos a engañarnos entonces ¿por qué se venden entradas? porque como siempre en la sociedad moderna consumista y capitalista vivimos de lo que no tenemos y ahora mismo tienen que pagar un montón de cosas para las que no tienen pasta así que están intentando sacar de donde no la hayan y luego siempre piensan bueno y si luego no se hace y si luego hay que devolver el dinero y lo que sea pues ya veremos ¿cuál es el tema? os lo explico muy rápidamente parece ser que el gran premio de Cataluña pues ha desarrollado una estrategia de venta de entradas en las que según ellos creen que estarán autorizados pero hoy están autorizados no no lo están no lo están se han inventado un sistema en el cual supuestamente no se van a vender más de unas 3000 entradas por cada zona que ellos han delimitado porque ellos lo han considerado en las cuales cada vez que tú compres una entrada o varias entradas por lo visto parece eso el buscaminas porque le das click y todas las de alrededor se cancelan ya no se pueden comprar parece eso como digo el buscaminas aprietas una mina y todo alrededor muy bonito muy interesante además habrá que ver si se cumple o no se cumple el problema es que como digo vale bien inventado bien desarrollado ¿por qué no lo presentas aquí? no hay que presentarlo y vendes las entradas una vez esté aprobado porque claro evidentemente no es que las cosas cambiarán pues si cambian y lo sabes que van a cambiar ¿por qué vendes entradas ahora mismo? y ahora me voy a explicar con un poquito más de claridad hasta ahora no había dicho ni mu es más sé que muchas veces hablo de polémicas sé que me meto en tal cual pero los que me conocéis de siempre sabéis que me meto lo justito lo necesario hablo de temas pues que evidentemente tanto son MotoGP puros como algunos si es cierto que alguna vez pues son un poco más salseantes pero son actualidad de alguna forma y pues os les cuento que a veces dan más visitas o no y favorecen pues por supuesto alguna vez es verdad no siempre ni mucho menos y no soy la persona más polémica y os aseguro que recibo polémicas constantes para meterme en muchos más salados pero no me interesa una de esas historias que podían sonar muy duritas y no quise entrar porque no conocía suficiente información y no quise que me perjudicara o que me salpicara de alguna forma por desconocer toda la información y por eso solo voy a dar la justita es que me contactaron varias personas que habían comprado entradas para estos grandes premios del 2020 en Jerez como ya sabéis nunca hubo público y que a día de hoy ni siquiera más de un año casi un año más tarde pero más de un año más tarde desde la compra todavía no se les ha devuelto el dinero entonces me hace gracia porque el gran premio de Barcelona ahora mismo evidentemente te cuenta todo este rollo de no mira lo planteamos así y así y mira que bien y que buena idea pero es posible que no se celebre con público entonces no vendas entradas ¿cuál es la solución? si no se celebra con público este gran premio bueno pues si no se celebra con público o te devolvemos tu dinero mentira perdón es una broma te devolvemos tu dinero claro claro hay que creérselo pero a esta gente que me han escrito no les han devuelto su dinero de hecho y voy a ser muy breve esta gente me contactó tienen un grupo en Telegram en los cuales están intentando denunciar a la empresa en concreto creo que es no sé qué de ticket que yo no me quiero meter porque no sé nada por eso digo pero sí que lo dejo claro donde esa empresa que era la encargada digamos como la intermediaria de gestionar todas las entradas es quien tiene el dinero y no ha devuelto el dinero tanto es así que incluso hicieron un grupo y este grupo ha denunciado por lo que yo sé al menos hasta donde me han contado a esta empresa que todavía ni siquiera da respuesta más de un año después de la compra y casi un año después de la celebración de ese gran premio en el cual nunca se vio ni un duro ni un chavo ni nada de aquellas entradas y estas personas siguen sin tener ni el dinero ni la entrada pospuesta para la próxima temporada que empieza ya en breve y que evidentemente además en grandes premios como por ejemplo los de Jerez muy difícilmente cuando faltan 77 días concretamente como el número de Dominika Egerter soy una máquina de soltar números pero bueno fuera bromas dentro de 77 días muy probablemente no habrá público cuánto, cómo y tal pues no se sabe pero ahora mismo estamos otra vez en un momento difícil esperemos que sea para recuperarnos y volver a mejorar pero ahora mismo no se puede hacer nada en España prácticamente como para estar vendiendo entradas igual que se estaba haciendo en otros países como Argentina etcétera y ahora viene el gran premio de Cataluña y se pone a vender entradas te cuenta perfectamente un sistema en el cual tú dices ah claro es que entonces lo han aceptado pero no no lo han aceptado sin embargo ellos no te dicen nada y lo único que te dicen al final para que te quedes un poco tranquilo es bueno si no se deja hacer con público pues te devolvemos tu dinero cosa que hay muchas personas que pueden decir no es cierto porque yo he comprado la del año pasado y todavía no me han devuelto el dinero un año más tarde o bien te reservamos para el año siguiente es decir te están vendiendo las entradas para 2022 esa es la verdad hoy por hoy ojalá nos equivoquemos ojalá las cosas mejoren y cambien por supuesto pero la gran verdad es que si eso sucediera y nos equivocamos nosotros o ellos da igual quien se equivoque nadie lo sabe ahora entonces te están vendiendo hoy en día entradas para tener dinero ahora pero que ya cuentan con que es muy posible que no hay tu tía y sobre todo lo digo porque cuando hay esta situación en la que un grupo importante de personas en España que compraron entradas para el gran premio de Jerez y demás otros grandes premios del año pasado que no tuvieron público y que todavía no se haya devuelto el dinero que saquen ahora entradas que van a ser más bien a principio de temporada que a finales porque va a ser como hemos dicho la primera semana de junio y no falta mucho pues sabiendo la situación en la que estamos ahora mismo en España cuesta un poquito creer que estén haciendo este tipo de cosas sin embargo las están haciendo por supuesto por supuesto yo no critico lo que vaya a pasar porque no lo sabemos lo que critico es que no lo saben ni ellos pero sin embargo como digo venden entradas con la finalidad en realidad es para 2022 pero financiación para hoy por hoy cuando no sabemos ni siquiera si estas cosas que ojalá como hemos dicho esta mañana pues de una santa vez vuelvan a la normalidad y en 2022 todo sea siempre 100% normal pero es que ni siquiera sabemos si en 2022 la cosa habrá empeorado y habrá entradas entonces me ha dejado un poco estupefacto y alucinado que se estén vendiendo ya entradas para el circuito de Montmeló en el Gran Premio de Cataluña cuando no sabemos ni siquiera ni qué rumbo tomará esta temporada que no pinta fácil cuando ya los dos primeros grandes premios que son los de Qatar están más que en duda mucho más que en duda y además evidentemente ya se han barra pospuesto barra cancelado los de América porque no se sabe si van a poder ser y cuándo van a poder ser y menos ahora con el incendio que ha habido en el Gran Premio de Argentina que si no lo conoces te lo voy a contar en este canal dentro de muy poco sobre todo por lo que está pasando después del incendio que ya me han escrito muchas personas con temas escabrosos con respecto a la reconstrucción de ese circuito y si no lo quieres perder lo vamos a contar en este canal en brevísimas así que es importantísimo que te suscribas con ese botón mágico que tienes ahí activa la campanita para que te den todas las notificaciones más brillantes como el de esta mañana para que sigas disfrutando de la actualidad de MotoGP y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brother